¿Qué es el misterio de Bailán? Circulaba la leyenda de que en el pasado el lugar fue ocupado por una misteriosa raza. Aquello ocurrió en 1938, cuando las noticias sobre el hallazgo llegaron a oídos de los expertos de la Universidad de Beijing, poco repararon en aquello. Salvo uno de sus profesores, Chun Unnui, que de inmediato se lanzó a la búsqueda de una interpretación a los símbolos que aparecían en aquellos discos. Sus conclusiones provocaron que en un principio las autoridades académicas prohibieran a Chun Unnui manifestarse al respecto, aunque finalmente se le permitió. No era para menos. Tras descifrar aquellos complejos e intrincados grabados, Chun Unnui aseguró que describían la llegada de un pueblo de las estrellas a aquellos apartados lares hace 12.000 años. A ese pueblo se le denomina los Dropa. Sobre ellos hablaban algunas antiguas impermeables leyendas que solo con las expediciones que se hicieron al lugar entonces comenzaron a salir a la luz. Describían a estos seres como de 1,30 metros de altura y dicen que vivían completamente aislados del resto de habitantes de aquellas regiones montañosas. Curiosamente, los discos mostraban una serie de inscripciones que representaban al sistema solar. Si se partía de algo que parece lógico, que los responsables de aquellos restos vivieron hace miles de años, sin duda estamos ante un misterio. A fin de cuentas, no sabemos cómo entonces pudieron saber cómo era la composición de nuestro sistema estelar. Como no podía ser de otra forma, las conclusiones del profesor fueron tiltadas de simples leyendas. Respecto a los esqueletos descubiertos, en la Universidad de Beijing se aseguró que pertenecían a una especie de monos extinguidos. Sin embargo, algo no encajaba. Aquellos esqueletos habían aparecido en las mismas tumbas en donde se encontraron los discos. Precisamente, el análisis de los discos arrojó nuevas sorpresas. Estaban compuestos fundamentalmente por colbalto y presentaban algunas aleaciones metálicas adicionales. Se dedujo que estaban cargados eléctricamente, dudándose de que hace miles de años alguien hubiera podido confeccionarlos. Aquí quedó la cosa cuando en 1965 el profesor Chung Unnui fallecía, dejando sus pesquisas a mitad de camino. El enigma siempre ha circulado por los subterráneos del mundo de la arqueología más heterodoxa. En la década de los 70, el investigador británico Gordon Creighton abrió los archivos de la Royal Geographic Society de Londres. Allí estaban todos los relatos de las expediciones europeas que recorrieron el área de Bailán, en donde se había efectuado este hallazgo. En las actas de los viajes no había una sola referencia a esa misteriosa raza. Finalmente, dedujo que todo era fruto de una leyenda. En cambio, los discos de cobalto siguen ahí, desafiando cualquier explicación. Su testigo lo recogió un ilustre investigador austriaco llamado Peter Krasa. Este estudio se averiguó que un científico inglés de Oxford llamado Karel Robin Evans había viajado hasta el Tíbet para profundizar en el asunto. Allí habría sido recibido por el Dalai Lama y se habría adentrado en las tierras que según las leyendas habían sido habitadas por los Dropa. Si obtenía nuevos datos sobre estos mitos, querría decir que el hallazgo de los discos podría de verdad corresponder a un auténtico enigma. Allí, afortunadamente, rescató de la memoria de los habitantes de aquella región del Tíbet la leyenda de los antepasados de los Dropa. Decía que procedían de Sirio y que hace miles de años llegaron hasta allí. Evidentemente, no pudo demostrar que tal leyenda correspondiera o no a la realidad. Sin embargo, Peter Krasa localizó nuevos discos en varios museos de Pekín que demostraban que no estaba frente a una quimera. La búsqueda, 70 años después, prosigue. Una historia fascinante, ¿verdad? Nuestro capítulo 69, los enigmas milenarios de la antigua China.